bienvenidos a centigón somos el líder mundial en blindaje automotriz resultado de más de 60 años de experiencia más de 60 mandatarios y las más importantes personalidades del mundo han confiado su seguridad a nuestros productos desde 1948 hemos protegido a los presidentes de los eeuu y sus fuerzas militares centigón es la empresa que más unidades blindadas a nivel mundial produce más de 2.000 vehículos anuales protegen la vida de nuestros clientes y esa experiencia nos da la oportunidad de brindarle un producto de primer nivel con la confiabilidad absoluta que le dará la tranquilidad que usted necesita mediante nuestras plantas en alemania francia brasil colombia venezuela y méxico centigón proporciona tecnología de punta en blindaje resultado de la investigación constante y la más alta ingeniería desarrollada por expertos de diferentes países lo que nos da la ventaja competitiva de tener el más alto estándar de calidad y la uniformidad de nuestros procesos en cada lugar del mundo en donde contamos con plantas realizando prácticas comunes y auditorías constantes centigón cuenta con un programa de investigación y desarrollo de nuevos materiales y sistemas integrados de protección así como de calificación de los sistemas de blindaje ya establecidos todas las pruebas balísticas son desarrolladas por laboratorios independientes como el laboratorio de impactos físicos de la universidad de dayton ohio hp white laboratories los cuales proveen servicios similares para el gobierno y las fuerzas militares norteamericanas el vehículo es blindado utilizando los más avanzados y exclusivos materiales balísticos diseñados según las especificaciones de cada nivel de protección de acenticón que de acuerdo a sus necesidades son los siguientes protección contra armas de mano diseñado para ataques de menor calibre tales como delincuencia común e intentos de secuestro protección contra rifles de asalto y armor piercing munición perforante diseñado contra ataques organizados tales como violencia por guerrillas secuestros intentos de asesinato o ataques terroristas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes centigón venezuela sea cuenta con la infraestructura personal y equipos necesarios para realizar todo tipo de trabajo que requiera un vehículo blindado además centigón venezuela garantiza su trabajo en cada vehículo blindado y entregado al comprador en los términos señalados en el certificado de garantía que se otorga al momento de la entrega ponga su vida y la de sus seres queridos en las manos expertas de centigón más de 60 años salvando vidas